Buenos días, soy la profe Jimena Montes. Lo que tenemos para hoy es propiedad distributiva de la división con respecto a la suma y a la resta. Acá para comenzar tenemos un pequeño ejercicio para hacerlo sin propiedad y con propiedad. Ya vimos cuando expliqué propiedad distributiva de la multiplicación, cualquier cosa les dejo por acá arriba el link para que lo vean, siempre de las dos formas nos tiene que dar lo mismo. Si no nos da lo mismo es porque alguna está mal, así que lo tenemos que ver. Vamos a resolverlo sin propiedad. Acá dice 6 y primero resolvemos el paréntesis. 2 más 1, 3 y 6 dividido 3 es 2. Este ejercicio da 2. Ahora nosotros si queremos distribuir lo que vamos a hacer es 6 dividido 2, 6 dividido 2, más por más, más y 6 dividido 1, 6 dividido 1, ¿correcto? Y a ver, 6 dividido 2 da 3, más 6 dividido 1, da 6 y 3 más 6 da 9. Ven que no nos dio igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Esta está bien. Quiere decir que no es distributiva, no se puede distribuir porque no llegamos a lo mismo, ¿sí? Acá vamos a ponerle que esto no se puede hacer en este caso la distributiva, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando esa división, en lugar de estar adelante, está atrás, ¿sí? Vamos a ver este nuevo ejemplo con otros numeritos. Entonces, tenemos, primero resolvemos esto, 8 más 4, 12, dividido 2, 12 dividido 2, 6. Esto nos da 6. Y ahora en este ejemplo voy a hacer este dividido este, 8 dividido 2, más por más, más y 4 dividido 2, 4 dividido 2, ¿sí? Se ve cómo fue distribuido el 2, miren, acá y acá, está distribuido. 8 dividido 2, 4, más 4 dividido 2, 2, y 4 más 2, 6. Perfecto, ¿ven qué? Nos da igual, da lo mismo. Quiere decir que, y esto es muy importante, la división, miren lo que dice acá para tener en cuenta, la división es distributiva sólo a derecha con respecto a la suma de la derecha. ¿Qué quiere decir a derecha? El numerito no puede estar acá a izquierda, tiene que estar a derecha, ¿sí? Y ahí sí es distributiva. No pasa lo mismo con el que, como en la multiplicación, que es conmutativo, podemos hacerlo para un lado y para el otro, ¿sí? Para la derecha y para la izquierda. Así que acá, sólo el numerito dividido para que sea distributivo, así, tiene que estar acá, atrás, a derecha. Ahora que ya sabemos eso, vamos a resolver un par de ejemplos, ¿sí? Vamos a hacerlo con distributiva, 8 dividido 2, 4, menos por más, menos, y 4 dividido 2, 2, ¿sí? ¿Estamos bien? 4 menos 2, 2. Y ahí utilizamos propiedad distributiva, pero bien, que está a derecha, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, este era con resta, este con suma, 18 dividido 2, si quieren podemos poner 18 dividido 2, o directamente el resultado, 18 dividido 2, 9, más por más, más, y 4 dividido 2, 2. Y entonces hacemos 9 más 2, 11, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos más, ahora con menos, que estén atención, miren bien. Voy a hacer este con este dividido, el 9 con el 3, pero fíjense, el 9 es negativo y el 3 es negativo. Entonces, menos por menos, más, ¿sí? Acá estaría muy bueno mirar también el tutorial de división de números enteros, para ver bien el tema de los signos y todo. Repito, menos por menos, más, 9 dividido 3, 3. Voy a hacer este 6, que es positivo, con este 3 negativo. Más por menos, menos, 6 dividido, siempre es así, el sentido, ¿sí? 6 dividido 3, 2. Y 3 menos 2, 1. Y por último, para finalizar, tenemos acá, vamos a hacer este 16 dividido menos 4, 16 es positivo, más por menos, menos, 16 dividido 4, 4. Y ahora voy a hacer este 4 dividido este 4, ¿sí? Este 4 es negativo, y este negativo. Menos por menos, más. Y 4 dividido 4, 1. Y si hacemos la cuenta, menos 4 más 1 es menos 3. ¿Sí? Entonces, lo que aprendimos hoy es la propiedad distributiva de la división, pero que no es distributiva izquierda, solo se puede distribuir a derecha. Y el sentido viene a ser este dividido, siempre así, no así, ¿correcto? 8 dividido 2, así. Como están las flechitas bien marcadas. Podemos hacerlas más grandes, ¿sí? Así que, bueno, espero que hayan podido entender la propiedad distributiva de la división con respecto a la suma y la resta. Les dejo un saludo grande. Hasta la próxima. Llegamos al final. Podés suscribirte al canal, así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo. Darle me gusta a este video, si es que aprendiste algo, si te sirvió. Y podés dejarme tu comentario o inquietud que apenas puedo te lo estaré respondiendo. Saludos.